This is the vector of the last DMS, this is the end of the story. Ok, superuser-dash, superusuario-guillon, root password, contraseña de root, install bsftpd, install bsftpd, install bsftt, install bsftpd, install bsftpd, Now us a NT conchal, Yes, see? Ok, ready, listo Create a backup for the Main configuration file Queremos respaldo para el archivo de configuración principal Use the cp command Usando el comando cp Ok, ready, listo Edit the configuration file Edit el archivo de configuración Set number To view the number of lines Set number para ver el número de líneas I key to insert Teclae para insertar Disable the anonymous login To know Desactive el inicio de sesión anónimo A know Local enable yes To permit local users Permitir usuarios locales Write enable yes To permit the write command Permitir el comando de escritura Uncomment this Quito el comentario de esto Ok, enable ASCII mode for upload and download Active el modo ASCII para subir y descarga Uncomment this Quito el comentario de esto Ok, three lines Three lines Tres líneas Ok Permit the home directory for the local users Permita el directorio de los usuarios locales Permita a list for the local users Permita una lista para los usuarios locales This is the place for the users list file Esta es la ubicación para el archivo de la lista de usuarios Chroot list Chroot list In this directory Chroot list En este directorio Uncomment this Quito el comentario de esto Permit the ls command with the recursive option Permita el comando ls con la opción recursiva Listen now And listen ipv6gs To permit the ipv4 and ipv6 Listen now And listen ipv6 and c Para permitir ipv4 e ipv6 Ok Use the PAM authentication Use la autentificación PAM Enable the user list Active la lista de usuarios Use the wrappers for security Use the wrappers for security Use the wrappers for security At the end Al final At the comment Agrega un comentario Local roots Public HTML If the root directory is not specified The user's home directory Will be the ftp directory Si el directorio root No este especificado El directorio de Del usuario Será el directorio ftp Use local type Use local type Use el tiempo local Ok Disable the secure computing method Desactive El método de seguridad Computerizada Ok Ready Listo Escape Tecla escape Column wq Dos puntos wq Verify the existing users Verifiquen los usuarios existentes Pass wd file El archivo pass wd Ok I have my user And user 1 And user 2 Yo tengo mi usuario Usuario 1 Y usuario 2 Ok Q I will add a new user Call it User 3 Agregare un nuevo usuario Llamado usuario 3 User add Option m To create the home directory User 3 Usuario 3 Use add La opción m Para crear el directorio del usuario Y usuario 3 Success Exito Now Create The Password For the user Cree la contraseña Para el usuario Ok It's a weak password But is accepted Is un password Inseguro Pero es Es aceptado Verify Verifique Ok User 3 Usuario 3 And The home directory El directorio del usuario Q Curate The list For the users Cree la lista Para los usuarios Ch Root List Ok Look at The dash Vea el guion I Key to insert Declay para insertar Add the users Agregue los usuarios Ready Listo Escape key Colon WQ Tecla escape P2.swp2.wq Restart the service Reinice el servicio System CDL Restart VSFTPD Reiniciar VSFTPD Success Exito Look at The status Bell start active running, active y corriendo ok the CentOS 7 firewall is blocking the service so you need to add the service ok, el cortafuegos de firewall de CentOS 7 el cortafuegos de CentOS 7 está bloqueando el servicio, así que tiene que agregar el servicio firewall cmd add service ftp permanent de forma permanente ok, suceso, exito reload to apply changes reiniciar para aplicar cambios ok verify verifique suceso, exito now enable ftp for secure linux ok active ftp para linux seguro si linux se linux set secure boolean establecer un booleano seguro use the option to be persistent across the reboot it use the option P to be persistent across the reboot a loop for loop for full access on ftp de acceso completo activado enter suceso éxito verifique la configuración IP en el servidor IP address 243 IPv4 243 IPv6 243 IPv4 243 IPv6 ok, review the client IP configuration revise la configuración IP del cliente ok, this IPv4 configuration esta configuración IPv4 this IPv6 configuration esta configuración IPv6 on the client, en el cliente the host you can use IPv4 the host puede usar IPv4 the user, the new user3 el usuario, el nuevo usuario 3 password, contraseña connect, conectar success, éxito ok, ready, listo server, disconnect, servidor, disconnectar use ok, for IPv6 use the brackets pero IPv6 use los los brackets the user, el usuario password, contraseña success, éxito ok, server, disconnect, disconnectar now, configure the certificate ahora configure el certificado ok, use open SSL use open SSL request solicitude the standard el standard nodes los nodos new key nueva llave RSA 2048 bits RSA 2048 bits key out la llave de salida ok, will be this será esta b sft pd 243 dot pem choose any name dot pem use cualquier nombre punto pem ok the out destination la salida de destina sf bsft tp d 243 dot pem bsftpd ok the days use 10 years los días o sea diez años o choose the days that you want o elija los días que usted quiera enter country two letter codes country país en dos en código de dos letras full name for your state nombre completo para tu estado city ciudad company compañía unidad unidad dirección de correo ready listo long list to verify, lista larga para verificar ok, this is the certificate ok, these are the privileges estos son los privilegios you can change these privileges only for the owner usted puede cambiar los privilegios solo para el propietario ch-mode ok revisar ok only the owner can read this file the root the root solo el propietario puede leer este archivo el root ok edit the main configuration file edit el archivo de configuración principal this file this file este archivo at the end al final i key to insert tecla y para insertar add a comment agregué un comentario ok use the passive ports usen los puertos pasivos enable passive ports yes activo los puertos pasivos y ok ok the minimum port the minimum passive port will be 28,000 and the maximum passive port will be the 28,010 ok minimum and maximum minimum and maximum ok tls configuration la configuración tls rsa certificate file el certificado rsa ok 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 certificate will be placed on the open ssl directory is an existing directory el certificado será ubicado en el en el directorio de open ssl es un directorio existente and use the name of your certificate use el nombre de tu certificado ok .pem .pem ok ssl enable yes activar ssl ssl cifras yes high las cifras altas ssl tls version 1 sí ssl ssl tls version 1 sí ssl ssl version 2 no is depreciated ssl ssl version 2 no está depreciada also ssl version 3 depreciated también la ssl versión 3 está depreciada ssl forz forz data ssl yes forzar los datos locales de sslc forz forz local logins ssl yes forz los inicios de sesión locales en sslc ok review revise ready listo escape key teclas cap column wq dos puntos wq long list lista larga ok before to rest out the service remember that you need to move this file to the open ssl file that you specified on the ssl configuration antes de reiniciar el servicio recuerde que tiene que mover este archivo al directorio de open ssl como especificó en la configuración ok move the sftpd move to the etc pk i tls certs ok move this file to the existing directory move this file to the existing directory inexistente ok ready listo verify verifica long list lista larga ok success exito the certificate the certificate the certificate is now on this directory as you specify it in the main configuration file ok on the tls configuration ok este archivo ya está en el directorio especificado como se hizo en la configuración de el archivo de configuración principal en la configuración tls ok ok now start the service ahora reinicio el servicio success éxito look at the status del estado success éxito ok but now remember that you are using the new passive ports from 21000 to 29000 trang so you need to add this on the firewall ok pero recuerda que ahora está usando los puertos pasivos del 21000 al 210 tiene que agregar eso en el cortafuegos en el cortafuegos ok fire igual cmd add port from 21000 dash 21000 turn TCP ports permanent ok agregar puerto del 21000 al 210 puertos tcp de forma permanente suceso éxito rollout reiniciar apply changes aplique los cambios verify verifique suceso éxito file site manager administrador de sitios new site nuevo sitio ok ftp ftp the host el host us ipv4 o ipv6 us ipv4 o ipv6 us ipv4 o ipv6 us ipv4 o ipv6 require explicit ftp over TLS require explicit ftp over TLS requiere ftp explicit over TLS logon ask for a password al inicio de sesión preguntar por una contraseña the user 3 el usuario 3 connect conectar password contraseña ok the certificate the certificate the ok success exit muchas gracias thank you very much la la o la 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 ¡Gracias!